¡Y en mi cumpleaños! ¿Es tu cumpleaños? ¡Sí! ¡No se acuerdan el mismo día que el del perro! ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños hueso? ¡Ay! Tengo que darte un regalo, mi perro bonito. ¡Ven acá, mi chiquitín! ¡Ay, mi buen amigo! ¡Maldito lindo! ¡Felicidades! ¡Maldito perro pulgoso! Como se han podido olvidar de mi cumpleaños, creo que mejor voy a salir un rato. Al fin te encontré, te estaba buscando. ¡Mala oscura! ¿Por qué me estabas buscando? Bueno, verás, hay algo que me gustaría darte por tu cumpleaños. Vaya, nunca pensé que les encontraría. Así será mejor no interrumpir. Ya en otro momento hablaré con él. Bueno, vamos, Lexir, ¿va? Vaya, vos todos te están esperando. ¿O acaso pensaste que todos te olvidarías de este día? Pero en sí tengo que avisarle sobre el peligro de ese sello... ¿Por qué me sentaste que el peligro de ese no... Gracias.